¡Suscríbete al canal! Pero con este doctor mi sonrisa mejoró Pero me encontré al doctor y mi vida mejoró Pero con este doctor mi sonrisa mejoró Ahora yo le pelo el diente a todas las chicas guapas Y me siento muy caché, todas me vuelven a ver Y a las que no me sonríen porque les da mucha pena Yo les digo mire usted, vayan a ver al doctor Doctor, doctor, vayan donde el doctor Doctor, doctor, que bueno es el doctor Doctor, doctor, vayan donde el doctor Doctor, doctor, que bueno es el doctor Y le dije a mi novia que solo tenía tres dientes Apúrate si mamita, anda y ve donde el doctor No podía creerlo amigo, cuando en mi casa la vi El doctor la convirtió en la misma Lady Di Y quisiera yo pedirles por favor que me acompañe A cantarle y celebrarle el cumpleaños al doctor Vamos todos a cantarle el cumpleaños al doctor Todo después de la cuenta ¡Un, dos, tres! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños doctorcito, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños doctorcito, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que bueno es el doctor Doctor, doctor, vayan donde el doctor Doctor, doctor, que bueno es el doctor Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Doctor, doctor, vayan donde el doctor Doctor, doctor, que bueno es el doctor Doctor, doctor, vayan donde el doctor Doctor, doctor, que bueno es el doctor Doctor, doctor, vayan donde el doctor Doctor, doctor, que bueno es el doctor Doctor, doctor, vayan donde el doctor Doctor, doctor, que bueno es el doctor ¡Gracias por ver el video!